Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren súper bien porque en esta ocasión les quiero platicar cuáles son los tips para que nos deje de importar lo que la gente piensa de nosotros. Así es que suscríbanse a mi canal los que aún no lo hayan hecho y quédense conmigo hasta el final del video. Muy bien, el punto número uno es enfócate. Enfócate en tu meta, en tu área, en tu plan de vida, en ese proyecto que estás haciendo. Enfócate en el presente, en lo que está pasando justo en este momento. No estés pensando en lo que le está pasando a Pedro o en lo que le está pasando a Juan o en lo que ellos están opinando de ti. Porque en realidad esto pues no te va a llevar a nada. Si tú estás súper enfocado en tus proyectos, tus áreas, tus metas, tus expectativas, vas a... realmente no te va a importar lo que sucede, lo de alrededor. Otra cosita es que recuerda que no somos el centro del universo. Así es, el universo no gira alrededor de nosotros. Entonces trata de dejar un poco esa parte protagónica en la que te tiras al drama diciendo que es que la gente me juzga, es que la gente me critica. No, 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 no. Hay que aceptar esa realidad que siempre pues la gente va a hablar. Bien o mal, pero va a hablar. La otra es que solamente escuches la crítica constructiva. De todo lo que la gente te diga o de todo lo que tú escuches que la gente dice, nada más toma lo positivo. Trata de rescatar solamente lo bueno. Bueno, es decir, si a mí me dicen, ay, Edgar, es que la verdad es que, no sé, o sea, tus chinos están horribles, ¿no? O si alguien me dice, oye, es que si tu cabello lo peinaras de esta manera, tus chinos se verían un poquito mejor. ¿Se fijan? O sea, si yo me enfoco en que, chino, manches, es que mis chinos están horribles, güey. O sea, ya, ya valió. Pero si yo me enfoco en lo que alguien más me dijo, que me dan un consejo de que es que si te peinaras de esta manera o si te acomodaras el cabello de esta otra, se verían mucho mejor. Si yo me enfoco en lo segundo, si me enfoco en lo constructivo, pues aparte de que me va a ayudar, porque es el propósito de la crítica constructiva, pues me voy a hacer un bien a mí mismo. Entonces, también no trates de buscar la aprobación de todo el mundo. Yo me acuerdo que mi abuela decía una frase muy cierta y decía, hagas lo que hagas, digas lo que digas, así te pongas, te pares de pies y de manos, nunca le vas a dar gusto a todos. Y esto es una realidad muy cierta. En realidad es que cada persona es tan distinta y es lo que nos hace tan únicos y tan maravillosos, que desafortunadamente, pues no todos van a encajar con todos y no siempre vamos a hacer monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. O sea, simplemente ha habido gente tan buena en este mundo y ha sido gente que ha sido odiada o que no le ha caído bien a todo el mundo y es porque pues cada persona es distinta. Entonces, la otra es que no uses la autocrítica y el perfeccionismo para querer estar siempre bien con todos. Volvemos a lo mismo. O sea, trata de dejar esa parte en la que tú estás, no sé, de que es que me tengo que ver de cierta manera, tengo que hacer esto. O sea, tratas de ser tan perfecto que lo único que estás ocasionando es caer en la frustración, como ya les mencioné en uno de mis videos que les voy a dejar al final. Entonces, como les dije también en el punto anterior, no trates de encajar, trata de ser auténtico, trata de ser tú mismo y no seas tan duro contigo mismo, porque si no, pues siempre te va a importar de qué, híjole, es que a ver qué piensan de cómo me veo con este peinado hoy y esto y lo otro. Entonces, realmente siempre el querer encajar, pues no nos va a dejar nada bueno. Recuerda también, no le des tanta importancia a las palabras y toma las palabras de quien vienen, porque siempre las palabras se convierten en pensamientos y los pensamientos se convierten en acciones. Entonces, trata de dejar de darle tanto peso a palabras o a opiniones bobas que no te van a dejar nada bueno. Y como te dije ahorita, enfócate nada más en las críticas constructivas y en lo que sí te va a dejar. Y como les comentaba ahorita, sea auténtico, no tengas el miedo a encajar con un grupo de personas, no trates de satisfacer a todo el mundo, porque si tratas de cambiar quién eres por encajar en ese grupo, créeme que vas a ser súper infeliz. De hecho, también les voy a compartir un final de... Hasta yo mismo, de verdad, me pasó una situación, tuve un trabajo en el que sentí que no encajaba con nadie. Entonces, sé siempre auténtico, sé tú mismo y así no vas a tener nada que ocultar. No te va a dar miedo como que... O sea, si eres tú mismo, no te va a dar miedo en el que estén pensando los demás de que como... O sea, tus apariencias, ¿me explico qué es el siguiente punto? Deja las apariencias. De verdad. O sea, el querer aparentar, por querer encajar, por pertenecer a un grupo. No, 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 no. Siempre atraemos con nuestra mente y con nuestros pensamientos a la gente que desafina a nosotros. Pero a veces, como les comenté, terminamos en otras salas donde no encajamos. Entonces, busca tu grupo, tu tribu, con las personas que sí encajes para que puedas ser siempre auténtico y para que no te tenga que afectar la opinión de los demás. Entonces, otra cosa va a ser el autoconocimiento y la aceptación. Recuerda que hay cosas que tenemos que aceptar con paciencia y con amabilidad. Y esto también nos va a ayudar a ser más seguros de nosotros mismos. El que nosotros nos conozcamos, vamos a saber cómo actuar en cada situación. Entonces, le vamos a terminar de dar tanto peso, tanto importancia a la opinión o a lo que nosotros pensamos que piensan los demás. Ahora, también con esto, sé muy coherente de tus palabras y tus acciones. Porque si no, o sea, si tú piensas de una manera pero en realidad actúas de otra, pues en realidad es que no estás siendo auténtico y no estás siendo honesto contigo mismo. También recuerda que cuando nosotros, o sea, si nosotros juzgamos y criticamos menos a las personas, cuando, o sea, realmente no nos va a importar si alguien lo hace. Porque, recuerden, cuando Juan habla mal de Pedro, habla más mal de Juan que de Pedro. Entonces, entre menos juzgues y entre menos critiques a los demás, es menos probable que esto suceda. Y como no es algo en lo que tú estás como especializado, pues cuando esto ocurra, la verdad es que ni siquiera te va a afectar. Ahora, recuerda que cada opinión es muy distinta. Ahora sí que para gustos los colores, ¿no? O sea, como les dije ahorita, cada persona es tan única, ha vivido cosas tan distintas, tiene, o sea, la opinión de una persona se basa en todo lo que ha vivido y en cómo se ha formado como persona. Entonces, pues muchas se basan en vivencias, en creencias, en juicios, en muchísimas cosas. O sea, incluso la cultura afecta mucho. O sea, si a veces estando nosotros en un mismo país, las personas piensan y opinan súper diferente, ahora imagínate ese choque cultural que pasa si te vas a otro continente. También recuerda que no puedes controlar todo lo que la gente piensa. Entonces, hay que tratar de aceptar eso en nuestra vida, que no podemos tratar de estar controlando lo que la gente piensa y también recuerda no construyas tu vida a partir de la opinión de los demás. O sea, construye tu vida a partir de lo que a ti te satisface, de lo que a ti te llena, de lo que a ti te hace crecer como persona, de quién eres, no de quién quieres que la gente vea. ¿Me explico? Entonces, y una cosa muy importante de la cual voy a hablar en el siguiente video es elige tus batallas. Entonces, espero que les haya gustado este video. Por favor, regálenme un me gusta. Gracias a todos los que se quedaron conmigo hasta el final del video. Y también les pido que se suscriban por favor a mi canal los que aún no lo han hecho. Entonces, nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!